Para toda la gente enamorada, esa bonita noche se llama cuando no estás conmigo, directito a tu corazón, soy mamá Baila, 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 baila Cuando no estás conmigo, las horas son más largas Pongo el televisor, me tomo en el salón y sueño con tu espalda Cuando no estás conmigo, las tardes se me apagan No quiero ir a bailar, me aburro el pasear, vaya fin de semana Es que te quiero, te quiero, te quiero corazón de blanco Con caramelo, te quiero, te quiero cada día más Cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás Cuando no estás conmigo, no hay lunes, mi domingo Solo me sale mal, no tengo ningún plan, solo te necesito Es que te quiero, es que te quiero, te quiero corazón de blanco y caramelo Te quiero, te quiero, te quiero cada día más Cuando tú no estás, cuando tú no estás Cuando tú no estás No te escondas, no te escondas No te escondas, no me mientas, no me trates tan mal Porque te quiero, te quiero, te quiero cada día más Cuando tú no estás, cuando tú no estás Cuando tú no estás Rico, rico Rico es el sabor Sigamos arriba Sigamos arriba